Mi cabeza quiere explotar pues te necesito y no está Solo este recuerdo clavado en mi retorno No sé si es solo una obsesión lo que estoy sellando por ti Pero que no sabes qué opinas de mía Yo soy un chico rico que yo soy un chico bonito Y yo soy un chico rico que yo soy un chico rico que yo Se cantaba de verdad que te dejaste la palabra de verdad Me adoro mi mamidad Quiero preguntarte por qué no me han dicho que te pasó cuando se nadare, nada de nada ¿Bien Se Quiero Un d es Ya dejaste estar sentado ahí en tu tren Quizás solo una sombra Estacionado por ahí No se como decirte lo que opinas por ahí Son simples tonterias Que la gente inventa por ti Quieres quedarme con todos Antes de pensar en ti Por tomar lo que es nosotros No sabemos que es que por ruido De la persona que yo soy ¡Hey! 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 No me desconocen No me desconocen Gracias ¡Gracias!